Caracoles cocidos y su caldo. Secreto ibérico, salchichas frescas, vino blanco, arroz... ...como especias utilizaremos un poco de pimentón dulce, de azafrán, tomillo, comino molido... ...también de verduras pondremos un poco de tomate, ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y perejil fresco. Trocear el secreto ibérico y las salchichas y dorarlas en una cacerola con un chorreón de virgen extra. Apartar y reservar. En el aceite anterior rehogar la cebolla, los pimientos picados y dos dientes de ajo fileteados. Incorporar una cucharada de pimentón dulce y los tomates picados. Dejamos sofreír unos minutos para que se cocine el tomate. Devolver la carne a la cacerola junto con unas hebras de azafrán. Mezclar bien, añadir el arroz, sofreír brevemente y verter el vino blanco. Dejar hervir y agregar el caldo de los caracoles. Incorporar los caracoles y dejar que comience a hervir, removiendo con suavidad para evitar que el arroz se apelmace. Por último, disponer en una jarra hojas de perjil, tomillo, una pizca de comino, un diente de ajo y un tercio de vaso de virgen extra. Triturar bien y cuando el arroz lleve unos 8 minutos de cocción, verter este majao por encima e introducir en el horno precalentado a 240 grados durante 7 minutos más.